Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video Y en el video de hoy chavales os traigo La mayor mafia de scammers de Fortnite Y esta mafia de scammers me han jodido por primera vez En el canal y no he conseguido Scammear al jefe que era Pablo De la mafia de scammers, vale, pero gente Seamos a 45 likes Todo el mundo se suscriba y activa la campanita Y todo el mundo que esta viendo este video Me sigue en Instagram que lo tenéis En la descripción, prometo quitarle Hasta el ultimo arma a este scammers De mierda, así que por favor gente 45 likes, que todo el mundo se suscriba Y que todo el mundo me sigue en Instagram Y prometo quitarle todas las armas a este scammers Os dejo con el videito por aquí, vale Y nada, no me enrollo más Simplemente me he escameado con el hack No he podido hacer nada, vale, no he podido hacer nada Es algo con lo que no puedes competir Y nada gente, os dejo con el video Pablo tío, dame líder hermano Que tu base es una mierda Dios, es que encima te vacila Yo que tu le escamearía por tonto No, no Que yo no soy scammers tío Que yo no soy como vosotros scammers Que sois unos scammers tío No me voy a destruir si ahora más os la escameo Ha sido fácil Hostia Soy la gente más rara que he encontrado en mi puta vida Tú te callas Rarito La mafia scammers tío La puta mafia scammers tío Pero a vosotros A vosotros si os reportan la cuenta Y os la tumban tío Yo que sé Imagínate que te encuentras Illo, Illo, Illo Que me va al mando solo Más que a negra Primero de todo Pablo, Pablo Dame líder y permisos tío Dame líder y permisos Vale, pero que vengas Ven, rebaja Que me des líder y permisos tío Dame líder y permisos Pero que vengas y te doy líder y permisos Que pesado que eres A ver, scammers de mierda Dame líder y permisos tío ¿Quién te ha dicho que yo sea scammers? Que sí Si me lo has dicho antes, tonto No Era de broma tío Sí, una polla Dame líder Illo, ¿por qué se lo das al Dansegon? Dan Dansegon Dame líder Vale, ahora dame permisos Vale, ya los tengo No, no quiero Oye, rebaja ¿Quieres que me aleje para no me estás enseñando tu inventario? No, no, no Vamos a la portería primero, chavales Vamos a la portería Vamos a la portería Sí, pero vosotros sois amigos ¿Quién es amigo? ¿De quién? Pues si Yo me he unido ahora, eh No, no Yo lo juro Me he unido ahora ¿Aquí hay alguien que sea amigo? ¿Aquí hay alguien que sea amigo? Creo que Mane y Dansegon La mafia scammers, tío Es que mirarlos Es que mirarlos, tío La mafia de scammers, tío Más grande que he visto en mi puta vida Espera, espera Que falto yo Que falto yo A ver A ver A ver A ver de mi scammers Mierda No, pero Y si soltáis las cosas ahí juntos La mafia scammers A ver, muestra Yo nunca Nunca he escamido a alguien Soy escamido a los scammers Si me escamean No, no, Dansegon, tío Tú eres scammers Que me lo has dicho Igual que Pablo, tío Soy scammers Tío, que lo has dicho ¿Lo ha dicho o no? ¿Lo ha dicho o no? Lo ha dicho Lo ha dicho Tú que Lo de silenciar va mal Y se ha enterado al final Admítelo ya Tío Venga Iros a la chingada O se expulsa Y yo va, tío Por favor Vamos a tradear, tío Esperarse Que le quiero scammers A ver By Pablo Ponte ahí Y enséñame Lo que me quieras tradear No, tío Vale Te enseño yo Te enseño yo Y yo ¿Qué hacen esos dos ahí? A ver Te puedo tradear esta ¿Te gusta? Hostia ¿Qué haces, tío? Pero que es una puta arma nivel 10, tío Yo estoy comiendo, eh No, el joystick Y si te suelto esta, tío Que también me la vas a intentar escamear No, esa no me gusta ¿Y esta? Hostia Esa sí ¿Y esta? ¿Cómo te la vas a escamear, tío? Ten cuidado ¿Qué elemento? Fuego Pero no sueltes de una en una, retratado Sí, hombre Para que me escames encima El tonto No, pero plan Dos o tres Que no, que no voy a soltar nada O sea, dos, dos Si me habéis dicho que soy scammers, tío Pero que Me habéis dicho Soy scammers No, pero que era una coña Yo para nada Escame un tonto Va, a ver Yo digo, de verdad Enséñame tu, tonto Enséñame tu No, que tú Solo me has enseñado tres, tío Y eso no mola Eso es de scammers Que me gusta Hostia, que pesado, tío Que me enseñes tres Es de scammers Hostia, es que se puede ser más normal Mira Mira Pues se me pone de rabia, tío Te lo juro Una polla, tío Y las pierdo Y las pierdo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Vas, Pablo Vas a perder la cuenta Te lo juro Por mi puta madre Que pierdes la cuenta Venir a por mí Venir a daros, tío Que encima provoca, tío ¿Qué haces, Pablo, tío? Bueno, ¿te lo deáis legal o...? No, no, no Pero gilipollas Si me acabas de quitar Cuatro armas 130 Si te voy a celebrar Te doy una 130 No, no Que va y Pablo me va a dar las armas Tío, que va y Pablo Ahora me va a dar su inventario entero Vamos Joder, si me va a dar No, es que si no Se va a tener que volver a comprar Y salvar el mundo Y te lo digo muy en serio Este aún no sabe quién soy yo Sí Hostia, es verdad No me acordaba No me acordaba Que era el Vertis Man Yo, pero ¿cómo puede haber Un tío tan subnormal En este mundo, tío? Es que puede ser Me regaláis armas Que me acaban de escamear Pablo, me... Tira tu inventario Vale Me alejo, si quieres Vale, perdón No, no No, no Que te va a soltar Una cajita Si, como me vaciles, tío Te lo juro por mi putísima vida, tío Es que es un normal Es que es un normal, tío Es que eres ¿Cuántas tienes cabrón? Porque no es normal Es que está todo Mira, mira, mira Encima serás caminadas Hasta las grises, tío Eh, tío Tira las doradas Tira las doradas, gilipollas Escamere, escamere, escamere Pablo, Pablo Pablo Aún no te has dado cuenta Y yo que lo tengo todo grabado, tío Que lo tengo todo grabado, tío Venga, tío No, no Me ha escameado Me ha escameado Que llegaron 10 minutos Es que me acaban de escamear Es que lo voy a hacer más Y ya está Y tus armas ¿Dónde están? Tus armas ¿Dónde están? Y ya está Se ha ido, se ha ido Nada Qué asco de rata, tío Y nada, gente Este ha sido el vídeo Ya habéis visto Cómo me han jodido, ¿vale? Es la primera vez Que no consigo ganarles Pero voy a tener mis revanches Y vamos a los 45 likes Y todo el mundo se suscribe Y activa la campanita Y me seguís en Instagram Así que nada, gente Muy importante si me Instagram De verdad os lo digo Porque por ahí se vienen Cosas muy tochas Sortellitos de armas Y cosas así Y también aviso por ahí De los directos y vídeos Y de todo Porque a veces YouTube No notifica Y es la forma más segura De que podáis ver Todos mis vídeos Así que nada, gente Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye